Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A ese chaval desalineado de la coleta, si no tuviera coleta yo también lo votaría Con esa chula yo no sé si darle el voto o pedirle una de chocos que parece un camarero Y si otro lleva una rosa, una gaviota, a este le pega una copa, una carta y un mechero Y es que de mientras no va ya el peluquero, seguirá creando dudas y receros Si es que te lo dicen ya, y es normal que la misma encuesta que va a perder pelo por los pelos Esta mujer me tiene los nervios disparatao, porque es mi madre política si yo no la he votao Mi suegra me pone negra Ah, que la Semana Santa fue lo más grande que yo he vivido En la plaza de la canasta, por poco pierdo el sentido Quienes saetas cantaban, que eran todas para mí Yo salí con el cristo de la sentencia Iba yo con mi suegra porque esa era mi penitencia Nada más salí del templo, rompí a llorar La nación de mi pueblo no era normal Me gritaban guapa, me tiraban flores Y hasta me cantaban desde los balcones Con cara de pena la gente decía Esa cruz que lleva es pato a la vía Y me tocaron el himno, entrando de recogía De consolaí por Cristo, y la Virgen me aplaudía Yo mismo llego a la carta, que me han entregado en mano Han estudiado mi caso y según parece en el Vaticano No necesitan más pruebas, me gratifican este verano ¡Amén!